Comenzaremos entonces por las líneas guías o líneas dinámicas que nos facilita un poco más entonces voy a utilizar este portaminas que es de una mina dura y es una mina B entonces va a ser suave para permitir un trazo homogéneo y limpio empezaremos con nuestras acostumbradas trazos de figuras geométricas y en este caso como no estoy utilizando mayor sombra voy a quitarme el guante para que me vea un poco más de fluidez empiezo primero con un círculo luego la línea dinámica en esta parte es importante no desesperarse no tienes que producir líneas demasiado pulidas simplemente son líneas sueltas que te van a ayudar a la geometría como tal muy bien continuamos entonces con nuestras líneas dinámicas y unas aplicaciones básicas para ir mirando las articulaciones como pueden observar entonces primero planteo una línea dinámica suelta que me permite hacer la cabeza del dragón las articulaciones los hombros la pata trasera y las patas delanteras como pueden observar es una ilustración muy básica muy sencilla esto nos permite que al no saber dibujar muy bien podamos tener una estructura básica que nos dé la posibilidad de ir entendiendo la masa y la morfología que queremos lograr luego entonces de hallar la línea dinámica vemos entonces que encontramos parte de lo que son las articulaciones la morfología y esto nos va a ayudar a comprender más la masa algo que nos implica y nos ayuda mucho es que estas líneas básicas así no sepamos dibujar nos van a dar un mejor entendimiento de lo que queremos graficar muchos ilustradores lo que hacen es añadir una línea dinámica para poder entender la geometría nuestro cerebro muchas veces no entiende el volumen de las figuras geométricas añadiendo estas pequeñas líneas que nos den un referente de volumen ayudamos bastante a comprender a nuestro cerebro y después poder aplicar líneas sombreados que nos den más volumen como pueden observar no me preocupo mucho en que el cubo quede totalmente perfecto pero lo importante aquí es entender la morfología luego para el cuello como vamos viendo acá hay una forma de algo reconocible después tenemos que hallar más detalles pero en el cuello lo que voy a hacer es un cilindro esta línea me va a ayudar a generar ese cilindro hago un cilindro curveado y añado una pequeña circunferencia como pueden ver entonces tengo el cuello y tengo la cabeza importante de la morfología es el pecho en el pecho tengo una esfera grande entonces lo que voy a hacer es simplemente añadir una esfera y terminar en punta para que el pecho quede mucho mejor me ayudo esta línea guía que hice previamente y como pueden ver estoy retiñendo algunos detalles que me interesan que se vayan a ver en la ilustración final para la otra pata teniendo en cuenta lo siguiente si bien vigilamos el eje los ejes muchas veces no tienen que quedar totalmente alineados estos ejes al tener una alineación perpendicular o de ángulo me van a dar un mayor dinamismo a la ilustración entonces esto nos ayuda más como pueden ver son dos óvalos con una intersección lo que vamos a hacer luego es añadir la pata en perspectiva pero va a ser más oscura y por último añadiremos una cola y unas alas que pienso que salgan de los brazos para las garras del dragón que son muy importantes son algo digamos un gesto muy identificativo de la criatura es importante venir y realizar un pequeño triángulo de manera ovalada tal como lo están observando este paso representa una dificultad para las personas que apenas están aprendiendo a dibujar entonces yo recomiendo hacer un pequeño triángulo la parte de abajo generar una pequeña curva y de esta manera nos va a ayudar bastante luego para hacer la garra lo que necesitaríamos hacer es la unión de un cilindro con un triángulo cuando me refiero a esto es venir un pequeño triángulo y generar un pequeño cilindro de esta manera vamos a hacer un dragón de tres garras venimos con esta como esta mano está más adelante quiere decir que esta de atrás debe ser más pequeña y tenemos ya la pata trasera lo que podemos hacer es mirar si vamos a tirar la cola del dragón por acá hacia la parte trasera o la vamos a hacer hacia acá creo que si le añadimos acá vamos a dar un poco más de dinamismo entonces volvemos y repetimos el paso para terminar entonces nuestras alas lo que haremos es después de la línea dinámica vamos a formar una figura geométrica en triángulo que venga hasta aquí y otra figura geométrica en triángulo que venga hasta aquí después ya haremos bien las alas plegadas y añadiremos otro triángulo aquí que nos va a permitir agregar una aleta dorsal a nuestro dragón con estas líneas que estamos delimitando acá no es que estemos haciendo los detalles finales simplemente estamos hallando bien la morfología del dragón aquí lo que añado son unos pequeños triángulos que me ayuden a definir mejor el hocico y me apoyo de las figuras geométricas que previamente hice para delimitar la mandíbula repetiríamos el proceso de este entonces lo mismo vengo y añado una pequeña parábola superior en este momento ya tenemos las cuatro patas y tenemos bien definidas las extremidades vamos a pasar entonces a la parte del rostro del dragón que es una de las cosas más importantes que tiene nuestra criatura aquí voy a gastar especial atención en pequeños detalles sin agregar demasiado grafito pero si líneas que nos ayuden a definir bastante como había mencionado anteriormente voy entonces a acentuar la parte de la mandíbula inferior y agregar algunas escamas en la parte superior muy bien entonces aquí continuamos haciendo el cuello lo que vamos a hacer es que como ya borramos esta parte del brazo para poder unir la aleta acá pero es importante que siempre dibujemos el brazo para poder tener una fisionomía correcta de lo que queremos crear vamos a venir a hacer ya los detalles de toda esta parte del lomo del dragón elimino aquí el exceso de material y quiero que siga con este mismo patrón que sea como algo escamado puede ser una armadura esa estructura entonces ya nos queda un poco más robusto vamos a hacer lo mismo que hicimos en esta ala aquí otra línea en punta lo que voy a hacer aquí es añadir una masa puede ser otro círculo y simplemente añadir algunas púas ya con estas púas hacemos lo mismo que hicimos con las patas es repetir los mismos pasos con la ayuda de las figuras geométricas podemos lograr en todo tipo de ilustración diferenciar diferentes técnicas y trabajar para diferentes ilustraciones como ven no utilizo mucho el borrador para digamos empezar a trabajar mientras estoy definiendo la idea ese es un error muy común que comete la gente que empieza a borrar sin antes de empezar deje que la mente fluya y vas a ir descubriendo cosas nuevas entonces es muy importante no hacerse muy amigo el borrador y ya tenemos la estructura muy bien definida de nuestro dragón ya el próximo paso entonces es ahí sí empezar a añadir detalles añadir escamas y empezar a añadir volumen mediante las sombras denuncias detalles de Spotify ¡No! 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 ¡Suscríbete a Facebook! ¡Suscríbete a Facebook! ¡ Więc besac天 ah Julie! ¡No! ¡Suscríbete a Facebook!